Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Es curioso que las elecciones ya fueron hace un rato, sin embargo en La Plata siguen discutiendo quién ganó. Alak se declaró ganador, Garro pidió, dos Julios son, Garro pidió abrir urnas, abrir más urnas. Julio se está dirimiendo esto. Julio Alak, de Unión por la Patria, dijo en una entrevista televisiva que él ganó las elecciones con más de 890 votos de diferencia. Nada, 890. Y que esperaba que Garro reconociera la derrota. Lejos de eso, Garro pidió abrir. Con 890 te pido el conteo 1 a 1. Abrió las urnas, pide abrir las urnas, pero según números que él comparte en redes, estaría él arriba por poco más de 700 votos. Tiene hasta hoy a las 18 horas, o sea, tiene dos horitas para presentar el pedido de apertura de urnas. Los resultados del escrutinio definitivo de La Plata se van a conocer antes del fin de semana. ¿Por qué tanta duda? Porque es tan apretada la elección de Intendente de La Plata que, según el recuento provisorio, Alak cosechó 162.268 votos y Garro 161.412. O sea, es realmente muy, muy pelea. Yo tengo una pregunta muy de ignorante, pero me gusta mostrar toda mi ignorancia. ¿Cuál es el peronista y cuál es el antiperonista? No sé, o del pro, no sé bien. Alak es Unión por la Patria, Garro es Junto por el Cambio. Bien, está bien. Pero muy parejo. Medio que me da balón. Es que llega un momento que te confunden todos. Sí, sí, ya está, más o menos lo mismo. ¿Hay debate presidencial o no? Porque hay que ponerse de acuerdo en las reglas primero. ¿El lugar ya está? ¿La fecha ya está? ¿Las reglas? 12 de noviembre, Facultad de Derecho, 21 horas. Lo que se habló ayer, porque se juntaron los equipos de Massa y de Milley en la Cámara Nacional Electoral, es algunos detalles que todavía faltan definir, pero hay uno que está definido y se los quiero contar, que es que la exposición de los presidentes, de los candidatos a presidente, mirá si presideran los dos, el gobierno de unidad. Doble comando. Doble comando. A diferencia de los otros debates que vimos, es a micrófono abierto. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ¿no le cierran nunca? Claro. No va a haber cruce e interrupción. Es mentira. Claro, o un bla bla con el asesor, pero no hay bla bla con el asesor. No, no puede. Y pará, y tengo una pregunta para hacerte, porque para mí es el punto fundamental, es, ¿van a poder leer? Porque en los debates anteriores, Bullrich y Milley pidieron poder leer, y Massa dice que no. ¿Has dado en la tecla de...? No, 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 no es válido. Para mí es un recurso válido. No, pero no está permitido normalmente. En el, digamos... Pero si quiero leerte un mensaje que escribí. No, porque se sabe que no lo escribiste. Eso no es en el debate, eso hacelo en otro lado. Bueno, claro. No, Matías, vos firmaste un reglamento. Bueno, en esta... O te ajustás o te vas. Ah, ¿ya está hecho el reglamento? Claro, todos los candidatos anteriores también firmaron un reglamento, que lo que dice era que podían tener hasta, esperen que lo busco, hasta cinco hojas manuscritas o impresas de uso interno, no es que lo pueden mostrar a pantalla ni nada, ni mostrar un gráfico, con tamaño letra hasta 14. O sea, era un punteo lo que podías tener, no algo que vos puedas leer y, digamos, que lo digas literal, textual y lo estés leyendo. Desde Unión por la Patria se quejaron que tanto Milley como Bullrich en algún momento del debate leyeron, digamos, párrafos enteros. Lo que dicen es que tenés que estar listo para hablarle a tu electorado. La chicana corre también por el lado de... Tenés que tener claras tus ideas para poder decirle al electorado qué es lo que querés hacer. Para mí ahí hay un punto. Si vos querés ser presidente, yo me siento con vos, tenés que poder explicar mínimamente lo que querés hacer. Las ideas para mí las tienen claras cada uno. Lo que varía es lo que te conviene decir según el momento a quien le hablás ante cada respuesta. Las ideas las... Yo no sé cuáles son las ideas. No, no, alguien va a ofender, pero... Sí, sí, está clara la ciudad de Milley, dolarizar, Banco Central, afuera, 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 afuera. La mayoría está diciendo que no. Bueno, pero está bien, pero ahora tratando... Pero pasa también con Massa seguramente. Tratando de capturar al electorado que no te votó, son más flexibles los discursos en general. Van a tener cada uno seis minutos por tema. Vuelven los temas. Los temas son los mismos. Esperen que los estoy buscando también porque no cambiaron. Los temas van a ser los mismos y cada uno va a tener seis minutos por tema. Tiempo que se va a ir agotando a medida que habla. El formato este que les hablo, los organizadores lo llaman, es una metáfora, a lo lejano este, porque va a ser golpe a golpe. Yo te digo, vos me contestás, yo te digo, yo te interrumpo, vos me interrumpís. Va a ser mucho más dinámico que lo que vimos en los dos anteriores. Yo no sé si es bueno o malo que se interrumpan. Me parece que no está tan bueno en algún sentido, pero está bueno que sea medio un diálogo. Te digo algo a ver qué me decís vos, pero como el duelo de hinchadas, no interrumpiendo lo que está diciendo. Tiene que haber momentos en los cuales no se deben poder interrumpir. Me parece que la interrumpir, pues si no, ya de movida va a ser con interrupciones. Un minuto y medio para que mi ley explique, Massa tiene que escuchar. Eso, bueno, también se va a ver la capacidad de cada uno de esperar su momento, de no interrumpir o elegir las interrupciones y las formas. Los temas van a ser economía, seguridad, producción y trabajo, derechos humanos y convivencia democrática, educación, que se le va a incorporar salud. Hay un antecedente, si quieren verlo, para ver cómo funciona este sistema, y es el debate del balotaz que tuvieron entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Claro, que eso es lo que podemos ver como algún debate que funcionó así. La diferencia es que acá cada candidato va a tener su atril y se va a poder mover en el escenario, pero tienen, esto es impresionante, un área delimitada para no llegar a estar muy cerca del otro, que sí fue lo que pasó en el debate de Brasil. Mira, bueno, yo tengo una para sumar de hace un rato, no sé si la... Dale, dale, dale. Dale, bueno, hay una nota que dice Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso, se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje. Lo leo en una story, la story dice ¿Mentís una vez más? ¿Sabés quién la sube? Leo Messi. Pero ¿le habla al periodista o le habla a Laporta? Porque me parece que es al periodista. Al periodista, y el periodista ya pidió disculpas, hizo una disculpa bastante, dijo ¿Otra vez compré pescado? No, no, porque yo le pregunté a Miguel Simón ahí, a Fran Canepa en la transmisión, ¿se cruzaron Laporta y Messi? Porque Barcelona tiene un momento de muchísima identidad, fue premiado Guardiola, fue premiado el equipo femenino, fue premiado Messi, Barcelona estaba presente, subió Ferran Soriano como CEO del City, del Barcelona, subió Joan Laporta, o sea, estaba muy presente en un momento no tan bueno de Barcelona, entonces aplicaba saber si se cruzaban o no, pero por eso estaba el morbo, pero me parece que Messi le contestó al periodista. ¿Se cruzaron? No, no hablaron. No lo sé, no lo sé, porque Messi nunca lo va a decir, es muy reservado en ese sentido, y bueno, y Laporta... La curiosidad. No sabemos. Vamos a actualizar Israel y Hamas, ya empezó el enfrentamiento en Gaza, la Organización Mundial de la Salud advierte por una catástrofe a nivel de salud. Combates en Gaza, en tierra, y la escala, escaló bastante la incursión terrestre desde el lunes hasta hoy, y también sigue el ataque aéreo, las tropas de Israel, según informa Israel, atacaron a hombres armados de Hamas en la red de túneles, esto me vuelve loca, red de túneles subterráneos. Bueno, parte de las quejas de algunos palestinos es que Hamas utiliza sus recursos en hacer túneles y no en ayudar, mirá, ves las imágenes, está devastado, ¿no, Gaza? Necesita muchísima ayuda. Del otro lado, las brigadas, el brazo armado de Hamas aseguran que sus hombres enfrentaron a tropas israelíes que invadieron el eje sur de Gaza, una versión que no fue confirmada por Israel. Y la crisis humanitaria, que es lo que se agrava, la ONU sostiene que el alto el fuego es una cuestión ya de vida o muerte para las más de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza. Terrible, terrible. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, remarca que el hacinamiento, el desplazamiento masivo y los daños graves que sufrieron infraestructuras de saneamiento, o sea, poder tener agua potable, están ya en una situación muy, muy crítica. Para darles una idea, hay un alto riesgo de muerte infantil por la deshidratación. Solo está disponible un 5% del suministro de agua potable que existía hasta el 7 de octubre. De los rehenes, la última novedad es un video que publicó ayer Hamas de tres supuestas rehenes detenidas en la franja de Gaza en la que exigen, le exigen al primer ministro de Israel que acepte un intercambio de rehenes y de prisioneros que eso Israel dijo que no lo va a hacer. Leí varias notas al respecto. Debiera haber una presión internacional más fuerte contra Hamas. Pareciera como que es un poco laxa la presión que hay y por otro lado crecen las críticas a la idea. Incluso dentro de Israel también hay muchas críticas a la idea de ocupar Gaza y librar la guerra. Ahí hoy leía una nota que decía con el paso del tiempo será visto como un error. La verdad que es un dilema muy difícil de resolver pero la cifra de muertos escala. Ya hay como 8.000 y la situación sanitaria es verdaderamente preocupante. Es que el dilema es el punto conflictivo y que lo entiendo es que piden el cese del fuego porque lo que están bombardeando son civiles. O sea, hay civiles. Es una ciudad donde está Hamas pero ¿dónde está? Entonces te dicen bueno, Israel también te dice bueno, pero estos tipos se nos metieron y mataron a 1.400 personas. Sí, salió noticia que decapitaron a la judía alemana que estaba bailando en la fiesta electrónica de Taller. Esto es una escalada y el tema es quién pone el punto de pausa y ninguno está dispuesto a hacerlo. No va a frenar. Bien, hasta acá mientras las pantallas no se inundan con Boca y lo que tiene que ver con la cancha neutral era uno de los equipos finalistas. Es una sensación de que al Flú le está pesando esa localidad entre comillas porque va a tener 30.000 hinchas cada uno y uno cree que va a haber muchos brasileros digo ¿va a haber brasileños del Flamengo alentando a quién? A Boca me imagino pero no sé la sensación de un Boca está confiado y el Flú está medio cagado pero es una sensación nada más en un partido que es parejo. Y después no sé cuánto puede llegar a pesar la historia pero la verdad que Tradición Copera tiene muchísima más Boca que Fluminense No, no, Flú no tiene Flú es ahora una sola final contra Liga de Quito perdió de local en el mercado Bueno, por eso por eso me parece que en estos casos puede llegar a pesar después lo que digamos se lo llevará el viento o no pero yo lo veo bien a Boca se equivocaron de preso y liberaron a otro mucha noticia de preso estamos teniendo últimamente me gustó la de llamar a la comisaría y te atiende un preso esa fue buenísima esta les hago siempre esta pregunta esta es como la de querían sacar el riñón y se equivocaron de paciente le sacaron un riñón a uno que no tenía problema acá en Argentina Catamarca Córdoba no, pero es Argentina vamos Chaco estamos tirando el tuntún La Pampa más cerca de nosotros Gran Buenos Aires Gran Buenos Aires provincia de Buenos Aires al penal llega una notificación judicial nombre apellido y número de causa este reo debe ser liberado dice un juez penal para River el error era justamente el penal al que llegó la notificación porque el que debía ser escarcelado estaba en la unidad 24 de Florencio Varela no en el penal de Villa Elvira en La Plata un detenido con el mismo doble apellido y el mismo número de causas pero de diferentes tribunales entonces a uno lo soltaron y no debía estar en la calle mirá vos están liberando presos lo habrán vuelto a encerrar equivocaron